Tres activistas llenan de pintura el restaurante en el día de San Valentín. El restaurante Masterchef de Madrid ha sido objeto de protesta por parte de la organización Futuro Vegetal en el día de San Valentín. Tres activistas de esta agrupación han sido desalojados este mediodía del restaurante después de haber derramado pintura de témpera por todo el salón principal. Según la organización, esta protesta forma parte de una campaña de disrupción pacífica de este colectivo de activistas climáticos para exigir el fin de las subvenciones a la ganadería y un sistema alimentario basado en plantas. La protesta comenzó cuando los comensales empezaban a disfrutar de los platos del restaurante. La acción de protesta, que los organizadores califican de pacífica, ha comenzado cuando los comensales empezaban a disfrutar del menú especial por San Valentín. Los activistas mancharon el logo del programa de la UNO de Televisión Española. El suelo y algunas mesas vacías con témperas roja y negra, colores distintivos del colectivo. Por otro lado, en una esquina del salón principal, junto al reloj con el símbolo del programa de televisión española. Uno de estos activistas climáticos ha colocado varias pegatinas con el mensaje 772 días para evitar el colapso climático. Necesitamos cambios urgentes para evitar hambrunas de una escala jamás visto debidas al caos climático. Indicó uno de los participantes. El sistema agroalimentario industrializado actual se expande a costa de la destrucción de ecosistemas que regulan el clima global. ¿Qué vamos a comer cuando el daño sea irreparable? Le añaden desde el colectivo. Además, el colectivo ha anunciado que no cesarán sus protestas hasta que no logre terminar con las subvenciones a la ganadería y que sus acciones aumentarán y serán más constantes en los próximos meses.